hola amigos como están en esta oportunidad les he traído este instrumento es una flauta de pan cromática de tres octavas y los tubos están organizados igual al teclado al piano aquí abajo estarían las notas blancas las naturales y aquí arriba las negras serían los semitonos los sostenidos y bemoles para decir más claro bueno vamos a tocar un poquito yo no tengo mucho costumbre de tocar instrumento y yo toco lo normal lo que son naturales pero vamos a improvisar algo ok para que ustedes sientan como que como suena e 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 Bueno, quien llega a dominarlo, ¿no?, puede tocar cualquier música, en cualquier tonalidad, porque prácticamente están todas las notas, ¿no?, tres octavas y algo de 35, algo de 36 tubos, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado, les hice una demostración corta, este es el instrumento. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.